Bienvenidos a Cocina Consciente, mi nombre es Marticiano y en el capítulo de hoy vamos a hablar del brunch. ¿Qué es el brunch? Es lo que está entre medio del desayuno y el almuerzo. Ponele que un domingo te despertás a las 11 de la mañana y no sabés qué comer. Bueno, acá está la respuesta. Hoy vamos a hacer un triffel con yogur vegano y frutas, un tofu scramble que es el reemplazo vegano de los huevos revueltos, unos pancakes de té de vainilla clásicos y un batido para acompañar. Vamos a arrancar por este triffel que es como una ensalada de frutas pero con mucha más onda. Para el triffel necesitamos dos potes de yogur vegano a gusto, un cuarto taza de granola sin azúcar, una taza de frutillas, arándanos a gusto, una cucharada de coco rallado, una cucharada de semillas de chía, moras y almendras. Vamos a arrancar por cortar las frutillas. Los cabitos de las frutillas los vamos a reservar porque nosotros somos cocina consciente y los vamos a hacer compost. Las frutillas las vamos a cortar al medio y después las vamos a cortar nuevamente que quedan como en cuartos. Y si quieren vamos a hacer otro cortecito más que va a quedar mucho mejor. Una vez que tenemos las frutillas cortadas las vamos a reservar por acá y vamos a empezar con el triffel. Lo primero que tenemos que hacer es poner yogur para hacer una base en el vaso. Este es un yogur vegano de coco que está buenísimo porque tiene probióticos y lo que tiene es que a diferencia del yogur común está hecho a base de leche de coco con probióticos agregados. Esto mejora la textura y es buenísimo para nosotros y para el medioambiente. Lo que sigue es agregar las frutas. Arranco con unos arándanos frescos. Vamos a reservar algunos para tener después para decorar. Seguimos poniendo unas moras. Moritas. Para esta receta siempre les conviene hacer una capa de yogur y otra capa del ingrediente que quieran así después se ve más armónico a la hora de comerlo. Ahora vamos a agregar unas semillas de chía que son una gran fuente de fibra y están buenísimas. Agregamos coco rallado. Las frutillas que cortamos previamente. Seguimos con el yogur. Casi por última vez les diría. Ahora vamos a seguir con la granola que pueden usar la que quieran. Hay unas que vienen con azúcar, sin azúcar, con frutas disecadas, sin frutas disecadas. Pueden usar la que quieran, la que les pinte, la que tengan. Por último vamos a agregar almendras, los arándanos restantes y coco rallado. Ya tenemos nuestro triffel listo. Miren lo que son estos bebés. Me encantan. Llegó el momento más esperado que es el de probar este hermoso triffel. Ahora vamos con la segunda receta de nuestro brunch súper completo. Esta es el tofu scramble que es el reemplazo de los huevos revueltos tradicionales y queda espectacular. Para el tofu scramble necesitamos pan de masa madre, un bloque de tofu firme, media taza de leche de almendras sin endulzar, una cucharada de cúrcuma, una cucharada de condimento selección y sal y pimienta a gusto. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pan en rodajas finitas y luego tostarlo. Menos estética Martín, ya no cortando pan. Ahora en una sartén caliente vamos a poner un poquito de aceite de oliva para tostar nuestro pan de masa madre. Yo uso pan de masa madre porque en vez de levadura usa fermentos naturales y es mucho más sano. Vamos a verter el tofu en la sartén bien caliente y luego vamos a agregar los fondimentos. Esta es cúrcuma que le va a dar ese colorcito amarillo de los huevos revueltos. Después vamos a agregar cebolla deshidratada, orégano y pimentón. Un poquito de sal, pimienta y por último la leche de almendras que va a mejorar la textura de la receta. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra sartén es aplastar el tofu hasta que se haga la textura de un huevo revuelto y mientras lo mezclamos con la cúrcuma y con los condimentos. Lo que también podemos hacer para que sea más rápido el proceso y no tener que usar la espátula es con un tenedor aplastar el tofu hasta obtener la textura deseada. Ahora esto lo vamos a dejar unos cinco minutos o hasta que vean que está medio doradito con esa textura crocante por fuera y suave por dentro. Voy a pasar esto a mi platito y luego lo vamos a decorar. Lo que vamos a hacer ahora para decorar es picar un poquito el perejil. Vamos a cortar el tallito y lo vamos a reservar para nuestro compost. Ya está listo nuestro tofu scramble. Vamos a probar este tofu scramble buenísimo. Vamos a poner un poquito de tofu en la tostada. A trodden. Épico. Para los pancakes de té de vainilla vamos a necesitar una taza de té de vainilla, media taza de harina de garbanzos, media taza de harina de arroz integral, una cucharada de semillas de chía, una cucharada de jugo de naranja, media cucharada de stevia líquida, media cucharada de polvo de hornear, media cucharada de extracto de vainilla, syrup, pizca de sal, frutillas y canela molida y en rama. Para la tercera receta de este brunch espectacular vamos a empezar por infusionar el té de vainilla. Esto lo tapamos y queda infusionando por dos minutos o un poquito más. Vamos a empezar por los ingredientes secos, los mezclamos y luego vamos a incorporar los húmedos y los vamos a mezclar nuevamente. Agregamos harina de garbanzos, luego agregamos nuestra harina de arroz integral. Después vamos a agregar las semillas de chía, el polvo de hornear y una pizca de sal. Unimos los secos. Vamos a incorporar el extracto de vainilla. la stevia. Vamos a poner el jugo de media naranja que es el equivalente a una cucharada. Y ahora vamos a ir incorporando el té hasta tener una mezcla espesa. Ahora vamos a hacer los pancakes. Yo me traje esta panquequera de casa pero ustedes pueden usar cualquier sartén que tengan y vamos a empezar por aceitar nuestra superficie. Yo tengo aceite de coco porque mi receta es vegana pero pueden usar cualquier aceite o margarina o manteca o lo que tengan en casa. Ahora vamos a verter nuestra mezcla y les recomiendo usar un cucharón o cuchara del mismo tamaño para todos los pancakes. Así pueden usarlo de medida y que queden todos iguales. Ahora estos pancakes los vamos a dejar cocinar hasta que se doren y después los damos vuelta. Los míos van a durar aproximadamente cinco minutos o siete minutos pero ustedes tienen que ir viendo depende de su hornalla. ¿Puedo tirar un tip? El tip de hoy. Cuando hacen pancakes y no saben si están listos tienen que esperar a que se hagan burbujitas arriba y que las burbujitas exploten. Cuando todas las burbujitas están explotadas ahí es cuando tienen que dar vuelta los pancakes. Una vez que tienen los pancakes listos los vamos a ir acomodando en un platito en forma de torre. Y... divino. Ya tenemos lista nuestra torrecita hermosa y ahora la vamos a decorar. Lo primero que vamos a poner es el syrup que es una mezcla de azúcar y agua. Vamos a agregar canela en polvo. Unas frutillitas cortadas. Y por último canela en rama. Miren qué linda quedó mi torrecita de pancakes. Ahora la vamos a probar. riquísimo, de verdad. Me preparé este smoothie buenísimo para acompañar este brunch delicioso y espectacular. Es muy fácil. en una licuadora ponemos banana congelada frutos rojos congelados semillas de chía un poquito de cacao y leche de almendras y tienen esta delicia. Vamos a repasar lo que hicimos hoy. Empezamos por este trífilo de yogur de coco y frutas después seguimos con este tofu scramble que es el reemplazo del huevo revuelto seguimos por estos pancakes espectaculares de té de vainilla y por último este hermoso smoothie. Espero que prueben todas estas recetas yo ahora me voy a comer esto y nos vemos en el próximo capítulo de Cocina Consciente. ¡Gracias!